¿Os imagináis poder abrir la cerradura de casa desde vuestro móvil? O mejor aún, ¿Os imagináis abrir la cerradura de casa desde el reloj? Bueno pues estas dos cositas y muchas más son las que podemos hacer con esto que tenéis aquí la cerradura inteligente Nuki Smart Lock 2.0 Si queréis saber cómo es y queréis saber todos sus secretos, no os perdáis el vídeo Lo primero que más me ha llamado la atención de esta cerradura inteligente es que es compatible con los tres ecosistemas domóticos más populares a día de hoy Es compatible con el sistema domótico Apple HomeKit lo único que tenemos que hacer es escanear una pegatina con un código QR que viene pegado en lo que es la propia cerradura o como yo he hecho, escaneando el mismo código QR que viene pegado en una etiqueta aparte Una vez hecho esto, en pocos segundos la tenemos disponible en la aplicación casa de Apple y podemos integrarla totalmente en el ecosistema domótico para que pueda hablar, entre comillas con sensores, con luces, etc. Y por supuesto, una de las cosas más interesantes que tiene es que directamente podemos hablar con Siri para manipularla Oye Siri, abre la puerta Oye Siri, bloquea la puerta Oye Siri, desbloquea la puerta También es compatible con Alexa Lo único que tendríamos que hacer es irnos a la aplicación de Nuki activar lo que es el Nuki web es decir, darnos de alta en la web de Nuki con nuestro usuario y nuestra contraseña y una vez hecho esto, irnos a la aplicación de Alexa activar el correspondiente skill que por suerte lo tenemos disponible también aquí en España y una vez activado el skill y reconocida la cerradura en unos pocos segundos ya podemos decirle a Alexa que abra o cierre la puerta de casa Pero eso sí, no os preocupéis por la seguridad porque hemos de indicarle a Alexa un número PIN que previamente hemos configurado nosotros en la aplicación del teléfono móvil cuando emparejábamos con la cerradura inteligente y si obviamente no indicamos ese PIN, la cerradura no se va a abrir ECO, abre Nuki Smart Lock ¿Cuál es el código de voz para Nuki Smart Lock? Un momento Nuki Smart Lock está abierto Por si fuera poco, también es compatible con el ecosistema de Google con lo cual, si tenemos un Google Home en casa a través de la aplicación del teléfono móvil siguiendo unos sencillos pasos podemos añadir la cerradura Nuki Smart Lock a dicha aplicación y también a través del asistente de Google podríamos abrir y cerrar la puerta con total comodidad usando comandos de voz Ok Google, bloquea Nuki Smart Lock Pues seguramente si habéis llegado a este vídeo es porque soy usuario de alguno de estos tres ecosistemas domóticos Pero ojo, antes de comprarla tenemos que tener en cuenta si nuestra cerradura es compatible con este Nuki Smart Lock 2.0 y es por ello que lo cuento ahora mismo Bien, para comprobar si nuestra cerradura es compatible con el sistema Nuki Smart Lock 2.0 abrimos un navegador web y nos vamos a la dirección nuki.io barra es barra installation check ahí nos aparecería un código QR que tenemos que escanear con la cámara de nuestro teléfono móvil una vez escaneado el código nos aparecería abrir Nuki.io en nuestro navegador web del móvil pulsamos sobre ese enlace entonces aparecería un asistente paso a paso que nos va a permitir comprobar la compatibilidad pulsamos el botón continúa con la prueba ahí podemos ver unas indicaciones sobre la orientación de la llave nos indica que Nuki se coloca solamente en la cara interior de la puerta nos dice que también es compatible con las puertas multi cierre como la mía y también podemos ver que Nuki Smart Lock se adapta a las vueltas de llave que necesitemos pulsamos sobre el botón más ahora tendríamos que mirar en el interior de nuestra puerta de casa la forma que tiene el cilindro de la cerradura en mi caso sería un cilindro con euro perfil con lo cual pulso sobre la imagen correspondiente después en el interior de nuestra puerta de casa colocamos una llave y sin quitar esa llave probamos si con otra llave distinta podemos abrir la puerta desde el exterior de casa en mi caso no se puede con lo cual elijo la opción no hemos de comprobar si la puerta se abre y se cierra con una sola vuelta de llave es por ello que desde dentro de casa introducimos la llave y damos una vuelta completa es decir 360 grados yo he comprobado que si se puede con lo cual elijo la opción si la siguiente prueba es muy sencillita ya que consiste en indicar si la puerta de casa se abre hacia adentro o hacia afuera en mi caso como se abre hacia adentro elijo si ahora comprobamos si nuestra llave es más gruesa o menos gruesa de 4 milímetros en mi caso es más delgada de 4 milímetros con lo cual elijo esa opción luego vamos a colocar esa llave en la cerradura y vamos a medir cuánto sobresale del cilindro en mi caso como sobresale menos de 40 milímetros elijo esa opción bueno ya habríamos finalizado el asistente de comprobación y como podéis ver yo estoy de enhorabuena ya que mi puerta es compatible con Nuki Smart Lock 2.0 pero tiene un problema y es que el cilindro de mi cerradura no tiene función de emergencia y peligro esto quiere decir que una vez instalado el sistema Nuki Smart Lock 2.0 no podríamos abrir la puerta desde fuera de casa para mí esto es un grave problema ya que si en un momento dado el sistema Nuki Smart Lock falla porque no haya conexión de red porque no haya conexión eléctrica etcétera nos quedaríamos en la calle pero no os preocupéis porque es muy fácil de solucionar ya que simplemente tenemos que cambiar el cilindro por otro nuevo que sí que tenga función de emergencia y peligro desde Nuki podemos pedir un cilindro que se ajuste a nuestros requisitos simplemente tenemos que saber las dimensiones del mismo nos aparece un desplegable con las distintas medidas de los cilindros existentes y he de deciros que el mío es 35 barra 35 ¿por qué? pues muy fácil os lo voy a contar ahora mismo para sustituir el cilindro antiguo lo que tenemos que hacer es quitar la manivela de la puerta y para ello quitaremos los cuatro tornillos que tiene dos en la parte superior y dos en la parte inferior de la misma extraeremos la tapa que fija el cilindro a la puerta y para ello en mi caso tengo que quitar los dos tornillos que la sujetan después extraemos el embellecedor de la parte exterior de la puerta ahora quitamos el tornillo que sujeta el cilindro a la puerta para extraer el cilindro antiguo introducimos una llave en el mismo giramos un poquitín hasta liberar la pestaña que tiene y tiramos de él hacia afuera una vez que hemos quitado el cilindro antiguo para conocer las medidas que tiene simplemente tenemos que medir desde un extremo hacia el centro de esta pestaña y desde el otro extremo hacia dicho centro también como podía observar a mí la primera medida me da 35 milímetros y la segunda medida también 35 milímetros es por eso que las medidas de mi nuevo cilindro van a ser 35 barra 35 fácil ¿verdad? cogemos el nuevo cilindro y lo introducimos en la puerta tal cual estaba el antiguo colocamos nuevamente el tornillo que fija el cilindro a la puerta yo en mi caso voy a utilizar el antiguo ya que el nuevo es demasiado largo una vez colocado este tornillo nos aseguramos que la puerta se puede abrir y cerrar vamos a aprovechar también para comprobar que la función de emergencia y peligro está totalmente operativa en el nuevo cilindro colocamos nuevamente el embellecedor exterior colocamos la chapa que fija el cilindro por último fijamos otra vez la manivela de la puerta y ya tendríamos correctamente el nuevo cilindro instalado bien una vez que sabemos que la cerradura es compatible vamos a conocer un poquitín más los accesorios que vienen en este Nuki Combo ¡Suscríbete al canal! el Nuki Combo está compuesto por varios elementos el primero es el propio Smart Lock 2.0 que es el que vamos a colocar en la cerradura este dispositivo Smart Lock 2.0 es el que va a realizar la apertura y cierre de nuestra puerta está compuesto por una caja de plástico y luego en la parte superior tiene un cilindro metálico con un botón y un led que como ahora veréis nos van a mostrar el estado del Nuki Smart Lock y también nos va a permitir operar directamente con la cerradura en la parte de abajo del Nuki Smart Lock 2.0 vemos una tapita con una pestaña que nos da acceso al compartimento donde van las cuatro pilas AA que alimentan al dispositivo una vez que coloquemos el Nuki Smart Lock en nuestra puerta hemos de retirar un plastiquito que pone Remove para que las pilas entren en contacto con el mismo y pueda funcionar luego este Nuki Smart Lock 2.0 trae dos pletinas metálicas que nos van a permitir sujetar este dispositivo a la cerradura de nuestra puerta las pletinas están marcadas con la letra A y con la letra B y hemos de elegir la que se adapte al cilindro de nuestra puerta si el cilindro de nuestra puerta no queda a ras de la misma es decir sobresale unos milímetros hemos de colocar la pletina A con la llave Allen que viene incluida en el kit si por el contrario el cilindro queda a ras de la puerta hemos de colocar la pletina metálica B pero en este caso retiraríamos un adhesivo que trae en la parte posterior y que nos permitiría pegar esta pletina directamente en la puerta al dispositivo principal Nuki Smart Lock 2.0 lo acompaña un cuadradito imantado con un adhesivo en la parte trasera que iría fijado en lo que es el marco de la puerta quedaría alineado con lo que es el dispositivo principal Nuki Smart Lock 2.0 de forma que al abrir la puerta ambos se separarían y recibiríamos una notificación en nuestro teléfono móvil que la puerta está abierta y luego por último tenemos lo que es el bridge o puente que es un dispositivo de plástico cuadrado con un enchufe en la parte trasera y un botón en la parte delantera junto con un led que va a servir para comunicar la cerradura con nuestra red wifi de casa y a su vez la aplicación del teléfono móvil el siguiente paso es colocar el Smart Lock 2.0 en nuestra cerradura y enlazarlo con la aplicación del teléfono móvil bien para estar el Nuki Smart Lock en nuestra cerradura lo primero que tenemos que hacer es coger la pletina cuadrarla con lo que es el cilindro de la puerta hasta que quede totalmente recta luego con la llave allen apretaremos los tres tornillos que tiene de forma que queden bien sujetos y así el Nuki Smart Lock no se suelte del cilindro nos aseguramos que quede bien sujeto a la cerradura después cogemos una de las llaves que traía el cilindro y la introducimos en dicha cerradura ahora cogemos el Nuki Smart Lock y giramos la parte cilíndrica hasta que la ranura interior coincida con la orientación de la llave una vez hecho esto encaramos el Nuki Smart Lock con la llave y presionamos hasta oír un clic después retiramos el plástico que protege las pilas y ya lo tendríamos ahora abrimos la aplicación Nuki en nuestro teléfono móvil y pulsaremos el botón instalar dispositivos nos aparecerá entonces una lista con los dispositivos disponibles para instalar y nosotros vamos a elegir Smart Lock ahora pulsamos sobre la opción configurar el Smart Lock decimos que sí hemos instalado un Smart Lock en la puerta introducimos nuestro nombre personal pulsamos adelante pulsamos durante 5 segundos el botón físico de la cerradura Nuki Smart Lock hasta que el aro de luz que lo rodea quede en color fijo una vez hecho eso empezará el emparejamiento con el teléfono móvil y una vez finalizado dicho emparejamiento pulsamos sobre el botón adelante escribimos el nombre que queramos darle a nuestro Smart Lock ahora pulsamos sobre el botón activar el acceso a la posición para indicar a la aplicación de Nuki el lugar geográfico donde nos encontramos una vez geolocalizado pulsamos sobre el botón configurar la posición elegimos qué manija tenemos en el exterior de la puerta y pasaremos al proceso de calibración para calibrar el Nuki Smart Lock nos aseguramos de que la puerta de la vivienda está abierta y pulsamos el botón iniciar calibración una vez finalizada la calibración pulsaríamos el botón adelante y ya estaría calibrado y ahora es turno de instalar el puente o Bridge y también enlazarlo con la aplicación del teléfono móvil instalaremos ahora el dispositivo Nuki Bridge que nos va a permitir controlar nuestra cerradura Nuki Smart Lock estando fuera de casa conectaremos este Bridge a un enchufe que tengamos cercano al Nuki Smart Lock y veremos que un LED que tiene en la parte frontal empieza a parpadear en la aplicación pulsaremos el iconito con tres rayas que tenemos en la esquina superior izquierda elegimos la opción gestionar mi dispositivo y ahora elegimos la opción Bridge pulsamos el botón gestionar Bridge elegimos la red Wi-Fi a la que queremos conectar dicho Bridge tecleamos la contraseña de nuestra Wi-Fi pulsaremos el botón adelante y esperaremos a que conecte bien una vez que hemos conectado el Bridge a nuestra red Wi-Fi pulsamos sobre el botón añadir dispositivo y esperaremos a que el Bridge y el Smart Lock se emparejen una vez emparejados pulsamos sobre el botón realizado y ya tendríamos el Nuki Smart Lock conectado directamente al Bridge para comprobar el estado de la conexión deslizamos desde abajo hacia arriba en la aplicación pulsamos sobre ajustes y elegimos la opción estado de conexión nos aparecerá entonces un esquema de red en el que podemos ver que el dispositivo Nuki tiene conexión desde el exterior de casa si ahora pulsamos sobre la I de la parte superior derecha de la ventana comprobaremos que el Nuki Smart Lock está conectado a través de Bluetooth y también a través del Bridge y también nos indica el estado de la conexión si es bueno o muy bueno con lo cual ahora ya podríamos controlar el Nuki Smart Lock cuando estemos fuera de casa bueno y ahora que ya lo tenemos todo configurado os voy a dar unas pinceladas de las cosas más importantes que podemos hacer con la aplicación del teléfono móvil y de las configuraciones de este Nuki Smart Lock 2.0 la aplicación tiene una interfaz de usuario muy sencilla lo primero que vemos es si la puerta está bloqueada o desbloqueada si está desbloqueada como veis aparece un círculo sin completar y luego deslizando a la izquierda o hacia la derecha podemos llevar a cabo el bloqueo una vez que la puerta está bloqueada aparece ya el círculo completo con la palabra bloqueada en su interior luego si deslizamos de abajo arriba vemos que aparece un menú rápido y si nuevamente deslizamos de abajo arriba aparece en todas las opciones del menú como por ejemplo abrir la puerta bloquear la puerta desbloquear la puerta o la función Lock and Go la función Lock and Go como podéis observar nos permite desbloquear la puerta y bloquearla automáticamente pasado unos segundos de forma que una vez que estemos fuera de casa podemos guardar el móvil y automáticamente la puerta se cierra la primera opción interesante que he visto en la aplicación de Nuki es que a través de la opción invitar a un usuario podemos escribir su nombre y podemos crear una invitación de forma que con un código de invitación él podría directamente abrir la puerta de casa así por ejemplo si tenemos una familia con varios teléfonos móviles todos los miembros de la familia podrían gestionar el Nuki Smart Lock con el consiguiente ahorro de llaves que eso conlleva una vez que tenemos los usuarios creados desde la opción gestionar usuarios vemos la lista de usuarios que tienen acceso al dispositivo y si pulsamos sobre un usuario en concreto podemos cambiar el nombre de usuario podemos permitirle el bloqueo de la puerta podemos permitirle el acceso a distancia o una cosa muy interesante sobre todo por ejemplo para la gente que tiene pisos de alquiler es acceso por tiempo limitado si activamos esta opción podríamos configurar un periodo de tiempo por ejemplo un mes una semana 15 días etcétera de forma que esta persona tendría acceso únicamente durante ese periodo de tiempo y una vez finalizado la persona perdería acceso con lo cual como digo es ideal para acceso a vivienda de forma temporal esto es una de las cosas muy chulas y que me ha parecido muy interesante otra cosa chula de la aplicación es el protocolo de cierre que no es ni más ni menos que un registro de todo lo que ha acontecido en la cerradura es decir si hemos pulsado un botón si hemos bloqueado la puerta desbloqueado la puerta abierto la puerta etcétera por hora y por fecha también podríamos configurar lo que se llaman Smart Actions que no es ni más ni menos que un autobloqueo o bloqueo de la puerta si activamos esta opción cuando nuestro móvil se alije a 100 metros de casa la cerradura se va a bloquear de forma automática y por el contrario cuando lleguemos y estemos a menos de 100 metros de nuestra casa la cerradura se va a abrir de forma automática dentro de gestionar Smart Lock hay un montón de opciones de configuración algunas de ellas también muy interesantes podemos configurar el nombre del dispositivo la duración del desbloqueo de puerta la rotación del bloqueo por ejemplo si nuestra cerradura tiene una o dos vueltas a la hora de cerrar como por ejemplo en mi caso dos vueltas podemos establecer si queremos que de las dos o solamente una luego tendríamos el modo nocturno mediante el cual podemos establecer a qué horas queremos que se cierre y se abra la cerradura de forma automática la activación de Nuki Web que os comentaba anteriormente para usarlo con los asistentes de voz integración con HomeKit o incluso programación si añadimos una programación podemos establecer qué días de la semana y qué horas queremos que se desbloquee que se bloquee o que se abra la puerta como podéis ver una aplicación rica en opciones que nos van a permitir un control total de nuestra cerradura Nuki Smart Lock 2.0 bueno qué os ha parecido la cerradura Nuki Smart Lock 2.0 interesante verdad como siempre os voy a decir qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este producto me ha gustado mucho la calidad de los componentes de esta cerradura me ha gustado mucho la aplicación del teléfono móvil se ve que está hecha con mucho mimo y por supuesto me ha gustado mucho que sea compatible con los tres asistentes de voz más usados a día de hoy es súper fácil de instalar prácticamente en tres minutos la tenemos colocada en la cerradura de casa funciona muy bien no tiene retardo prácticamente es inmediata la apertura de puertas y luego además del teléfono móvil y el reloj podemos utilizar un mandito que ellos te venden que se llama Nuki Fof que es muy chiquitito y que podemos llevar cómodamente en un llavero como un complemento más para poder manipular la puerta la única pega que no me ha gustado de esta cerradura es que no lleve batería que funcione con cuatro pilas doble A para mí es un punto negativo básicamente porque tenemos que estar pendientes de comprar pilas y es algo que no me ha gustado demasiado pero por lo demás perfecto por si queréis haceros de un Nuki combo os voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces de compra junto con los enlaces a la web de Nuki para que podáis obtener más información sobre el producto pues nada más si os ha gustado el vídeo dadle un me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y estaros atentos al canal porque ya mismo volvemos con otro vídeo muy interesante para todos vosotros hasta entonces un saludo